Intenta hacer conexión Intenta hacer conexión Aprende a escuchar tu voz Aprende a escuchar tu voz Sintoniza la frecuencia De tu infinita esencia Tu posee la fuerza Tu altera la existencia Es tu naturaleza Es tu naturaleza Es tu naturaleza Utiliza la razón Utiliza la razón Intenta hacer conexión Intenta hacer conexión Sintoniza la frecuencia De tu infinita esencia Intenta hacer conexión 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 De tu infinita esencia Tu posee la fuerza Tu entera la existencia Es tu naturaleza 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 Es tu naturaleza